Bienvenidos al curso de gestión de la calidad. El tema que vamos a desarrollar es evaluación de proveedores. La evaluación de proveedores es parte del control de calidad de compras. ¿Cómo se realiza la evaluación de proveedores? El primer paso que vamos a tener que realizar es definir los criterios de evaluación a todos esos proveedores que participan en la organización. El segundo paso es definir el sistema de evaluación a utilizar en cada criterio. Y finalmente hay que definir la frecuencia de evaluación. El desarrollo de este tema lo vamos a hacer relacionado a un caso. Luz Central es una empresa que se dedica a realizar instalaciones eléctricas y de comunicaciones en edificios situadas en Arequipa y Tacna. Cada vez que la empresa tiene que realizar grandes proyectos de instalación, la ejecución de la misma la realiza una de las cinco empresas con las que habitualmente trabaja. En los últimos meses la empresa Luz Central ha recibido diversas reclamaciones de sus clientes referentes a la calidad de los trabajos realizados. Para evitar este hecho ha decidido implantar un sistema de evaluación a las empresas proveedoras de servicios, de manera que seleccione a las mejores y elimine aquellas empresas que realizan peor su trabajo. ¿Qué es lo que ha hecho la empresa? Ha establecido los criterios. Estos criterios se va a desarrollar de acuerdo al tipo de organización, a las actividades que realiza la empresa. Entre esos criterios que ha determinado Luz Central vienen a ser la calidad de suministro, la competencia de personal, fiabilidad del plazo de entrega, la flexibilidad del proveedor, fiabilidad de la información y competitividad, más que nada bajo el precio. Establecido cada uno de estos criterios tenemos que dar el peso que significa cada uno de ellos. ¿Cuál es más importante de estos criterios para la organización? En este caso la calidad de suministros tiene un peso de 40%, la competencia de personal 20%, fiabilidad del plazo de entrega 20%, flexibilidad del proveedor 5%, fiabilidad de la información 5% y la competitividad precio 10%. Una vez establecido estos criterios vamos a ver cuál es la puntuación que da la empresa para realizar esta evaluación de proveedores. En nuestro caso la puntuación lo hemos dado de 0 a 10, pero eso no es único, pueden usar una escala de 10 a 100, de 100 a 1000, bueno eso es bajo el criterio de cada evaluador. Bien, la puntuación que hemos dado es de 0 a 10 puntos, tenemos 5 empresas que van a ser evaluadas, la empresa A, B, C, D y E. Entonces, en función a los documentos, a las evidencias mostradas por cada una de estas organizaciones, vamos a dar los puntos que están obteniendo. En el caso de la empresa A, tenemos que en la calidad de suministros tiene 9 puntos, en la competencia de personal 7 puntos, fiabilidad del plazo de entrega 8 puntos, flexibilidad del proveedor 5 puntos, fiabilidad de la información 4 puntos y la competitividad de precios 6 puntos. Entonces, estos puntajes obtenidos multiplicados por el peso que se ha dado a cada uno de estos criterios, el puntaje final que va a obtener esta empresa A viene a ser, en cuanto a la calidad de suministros tiene un punto de 3.60, competencia de personal 1,40, fiabilidad de plazo de entrega 1.60, flexibilidad del proveedor 0.25, fiabilidad de la información 0.20, competitividad y precios 0.60, haciendo un total de 7 puntos 65 puntos. De la misma manera, realizamos la evaluación para la empresa B, la empresa C, la empresa D y la empresa E. Viendo los resultados de estas empresas, las cuales son, de la empresa B tenemos 4.25, es el resultado final, la empresa C 4.35, la empresa D 5.60 y la empresa E 6.60 puntos. Viendo estos resultados finales, nosotros hemos determinado los puntos que deben tener para ser seleccionados. Una empresa no seleccionada estará de 0 a 5 puntos y la empresa seleccionada será aquella que obtenga de 6 a 10 puntos. En este caso, la empresa seleccionada sería la empresa A, que ha obtenido 7.65 puntos y la empresa E, 6.60 puntos. La frecuencia de evaluación que se va a decidir va a ser semestralmente. Para cerrar el tema, la evaluación realizada a cada proveedor debe quedar registrada en una ficha de evaluación. Esto va a poder tener como evidencia de la realización de su evaluación. En esa ficha figurará los resultados obtenidos por cada uno de los criterios que se le ha pedido. La organización también tiene que definir la frecuencia de evaluación que va a realizar a cada uno de sus proveedores. Esta frecuencia puede ser, como hemos mencionado, en un inicio anual, semestral, mensual, trimestral. Con ello estaríamos terminando el tema. Muchas gracias.